Pues el tema de la semana ha sido la presentación de una primera parte del gabinete que va a tener la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a partir del primero de octubre. Y para hablar del tema del sector agropecuario y la designación de Julio Verdegué en esta cartera, nos acompaña esta tarde y le damos las gracias a Luis Fernando Aro. Él es el director general del Consejo Nacional Agropecuario. Luis Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rogelio? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a todos los que nos escuchan el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Luis Fernando, pues un primer comentario sobre la designación de Julio Verdegué. Sabemos que en las últimas semanas había tenido comunicación con el Consejo Nacional Agropecuario para dar a conocer parte de lo que va a ser el programa de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, claro. Mira, Rogelio, yo creo que al final del día el anuncio que hace la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que es un anuncio que manda algunas señales positivas. Sí. Y el hecho del nombramiento del doctor Julio Verdegué creo que es una señal positiva porque es una persona que conoce el sector, es una persona que incluso es ingeniero agrónomo, estudió su maestría y doctorado en ciencias agrícolas en Estados Unidos, fue representante de la FAO en Latinoamérica, en el Caribe. Y pues tiene una amplia experiencia dentro del sector y creemos que esa señal lógicamente es muy buena para el sector agropecuario, el tener una persona conocedora del campo, conocedora de la problemática y sobre todo algo muy importante, Rogelio, conocedora de las acciones que tenemos que desarrollar para aprovechar las grandes oportunidades y los retos que tenemos como sector. Por supuesto. Es un conocedor, como tú dices, también incluso desde el ámbito global, ¿verdad?, por las posiciones que ha tenido en algunos organismos. A nivel internacional, así es, entonces, y también pues ha sido consultor del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de algunos organismos internacionales. Y como bien comentas, hemos tenido contacto durante la campaña, estuvo el 29 de abril nuestra, en aquel tiempo la candidata a la presidencia, nos presentaron un tema de las propuestas y de los principales temas y de los retos que vamos a enfrentar ahorita con los nuevos escenarios que hoy estamos viviendo. Hoy tenemos un gran tema, que es el cambio climático, que está afectando de manera importante la producción de alimentos a nivel mundial. Y algo también que nos da mucho gusto, el que podamos establecer ese vínculo entre sector público y sector privado, para definir las políticas públicas y el rumbo que debemos de tener para definir hacia dónde queremos trabajar en el tema de la seguridad alimentaria, tanto para pequeños, medianos y grandes productores, y también pesar en lo que ha señalado la presidenta electa, en lo que se hace llamar la prosperidad compartida. Sí. Luis Fernando, y desde la perspectiva del Consejo Nacional Agropecuario, ¿cuáles serían, digamos, las prioridades para la siguiente administración en el tema del campo? Mira, definitivamente que está el tema de la seguridad alimentaria. Creo que es algo que incluso hemos estado viviendo, el controlar el tema de la inflación que ha habido con ciertos productos, ante la escasez y la baja oferta de muchos productos, que eso lógicamente afecta a la población en general. Tenemos que ver la manera de cómo garantizar la producción de alimentos. Tenemos un tratado libre de comercio con América del Norte, que nos da esa tranquilidad de ser la región, como Estados Unidos, México y Canadá, que nos ofrece esa seguridad alimentaria. Y algo muy importante que también tenemos que ver es cómo mitigar el tema de los impactos del cambio climático para que no afecte la productividad del mismo. Y el tema del agua, Rogelio, que indiscutiblemente es un tema que tenemos que ver cómo modernizamos el campo, cómo innovamos, cómo hacemos un campo más productivo, cómo hacemos más con menos, y creo que son dentro de los principales retos y que eso al final se vea reflejado en un mayor bienestar para todos los que de alguna manera viven en el sector, los jornaleros, las jornaleras agrícolas, que también tenemos que ver de esa manera de cómo combatimos la pobreza que hay en nuestro país. Por supuesto. Fernando, el tema del financiamiento al campo, ¿de qué manera será relevante en la próxima administración en el entendido de que se decidió en este sexenio cerrar la financiera rural? Qué bueno que comentas esto, Rogelio, porque es uno de los temas que precisamente le planteamos a... Bueno, y que luego nos venía trabajando también con el doctor Julio Verdeguez, y también en aquel entonces con la candidata Claudia Chemba, de realmente tener una banca de desarrollo que realmente pueda potenciar las grandes oportunidades que tenemos a lo largo y ancho del país. El día de antier tuvimos la oportunidad de estar con ella en el seno del Consejo Corriado Empresarial, y se presentó toda una serie de proyectos y polos de desarrollo que hay a lo largo y ancho del país, y donde el sector agropecuario tiene una gran oportunidad para poder potenciar el crecimiento, el desarrollo y el bienestar en cada una de las regiones que tenemos en nuestra república. Sí, por supuesto. El financiamiento no solamente para las grandes empresas que quizá tienen acceso a otras alternativas, como puede ser el mercado bursátil o la banca internacional. La banca de desarrollo tiene que apoyar sobre todo a los productores medianos, ¿no? Y algo muy importante, Roger, y lo que es bueno que también comentas esto, porque a veces se habla de que la competencia y una polarización en el campo, entre los pequeños, medianos y grandes productores. La realidad es que la competencia no está en México. La competencia está con productores de otros países, como los de Estados Unidos, que reciben grandes apoyos, que tienen acceso a financiamiento, que tienen esquemas de administración de riesgos, como compra de coberturas, apoyo para el seguro agropecuario, una serie de elementos que le dan certidumbre a los productores, y sobre todo a la producción de alimentos, que eso es algo muy importante. Bueno, Luis Fernando, ¿y ahí digamos que el ambiente, la disposición del sector privado para colaborar, acompañar las políticas públicas de la próxima administración? Totalmente creo que el compromiso que se ha hecho tanto de la campaña y ahora ya que está como presidenta electa, pues es el tema de que estemos sentados en la mesa definiendo las acciones, qué es lo que tiene que hacer el sector público, qué es lo que tiene que hacer el sector privado, para que realmente podamos, pues todos trabajar en ese México que todos queremos, un México de oportunidades, un México donde realmente exista esa palabra de certidumbre, y donde el sector agropecuario, Rogelio, tiene que tener algo que es muy importante, tiene que ser un tema de prioridad y que realmente, como en otros países existe, como en Estados Unidos, un tema de seguridad nacional que garantice el abasto de alimentos sanos, suficientes, y sobre todo que sean accesibles para la población. Sí, definitivamente ahí está el reto del de, pues alimentar a 130 millones de mexicanos, y en esta agenda, Luis Fernando, ¿ya tienen alguna fecha prevista para reunirse con el próximo secretario de Agricultura y Desarrollo Rural? Ya estamos en comunicaciones con él, incluso pues ya la felicitación el día de ayer, que la hicimos pública a nuestro presidente, el licenciado Juan Cortina también, para ya sentarnos ahora en el periodo de transición, porque viene el ciclo otoño-invierno, que cuando ya llegue la próxima administración, pues ya tendrá que definirse, y tendrá que preverse el tema del presupuesto de egresos para el 2025, tendrá que definirse algunas acciones, como ya lo traen en la agenda, como el tema del programa hídrico, que tiene que haber una inversión en el campo de la tecnificación del riego, sobre todo para los pequeños productores, que necesitamos ver la manera de cómo modernizarnos y poder combatir esta sequía. Ahora, afortunadamente, ahorita están entrando algunos movimientos, fenómenos que están trayendo lluvias extraordinarias, creo que eso va a beneficiar, no solamente el garantizar el abasto a la población, sino también para los demás usos, para el tema del sector agropecuario, para la producción de alimentos y para la industria. Claro, pues toda una agenda, la del sector agropecuario, con la próxima administración, como tú dices, la prioridad es garantizar el abasto suficiente de alimentos a buenos precios, pero también retos como la participación que tiene el campo en el acuerdo del T-MEC, así de que, de ahí que, como tú lo mencionas, antes de que tome posesión la nueva presidenta, pues echar a andar algunas ideas. Luis Fernández Duaro, director general del Consejo Nacional Agropecuario, gracias por acompañarnos esta tarde. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Rogelio. Buen fin de semana.